A ver, las listas plurinominales cuando es, por ejemplo, en tu caso, ¿solo es PRD? Sí, solamente PRD. Las pluris son por partido. Nada más, acuérdense una regla, maestros, maestros. Pero voy a pasar esta raya, ¿eh? O sea, si votas este, gana Sheinbaum, gana Morena. Hay gente que cree, hay gente que cree que, bueno, está bien, no voy a votar por Morena porque no me gusta y hicieron, no tiene el país hecho una miseria, un desastre y ya la cagaron. Entonces voy a votar por el verde, es lo mismo. Si votan por el PT, es lo mismo, gana Sheinbaum. Si votan por Morena, es lo más peor. Pero si votan por Maynes, pues también es lo mismo, va a ganar Sheinbaum. Entonces, si no queremos que gane Sheinbaum, cualquiera de estos tres. Y lo mismo pasa para el Congreso Federal. Gracias. 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 Gracias.